¿Cómo están amigos y suscriptores de GOLWIN TIME? Hoy tenemos un video muy esperado. Hoy tenemos un video de una GOLWIN 2018 con un montón de modificaciones. De un miembro honorable de GOLWIN TIME. Vamos a conocerla. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Contanos qué modificaciones hiciste a la moto. Primeramente, las modificaciones que hice para estar más cerca de mi moto pasada, con el confort. Hice los asientos para que estuviera para viajes largos. Segundo, le puse unos estabilizadores para, ya que la moto es más angosta, me ayudara en la carretera. ¿Esto lo hiciste para que esté más parecido a la GOLWIN anterior? Sí señor, porque se ve parecido más. ¿Por qué? ¿Tú quieres decir que esta GOLWIN no es tan cómoda como la anterior? No es tan cómoda como la anterior. Es un poco más pobre. Ok. Bueno, vamos a ver qué modificaciones le hizo Jorge. Jorge, contanos qué modificaciones le hiciste al asiento. Le hice las modificaciones para mí, ya que estoy tratando de que sea igual de confortable a mi moto pasada. Segundo, fue quitado de 0 a 2 pulgadas y el asiento me queda más bajito. Cuarto, las modificaciones que se le han hecho es de un material que se llama grafito, que es impermeable y es más suave porque el original es muy duro. De igual manera como hice para el conductor, lo hice para el pasajero. Partí de 0 a 2 pulgadas, que significa que este espaldar está más inclinado hacia atrás y da más confort para los viajes. Jorge, contanos la otra modificación que le hiciste. La segunda modificación, en importancia, fue extender el protector de la moto y al mismo tiempo ponerlo en FUTPEP, ya que esta moto no trae dónde ponerlo en FUTPEP y también me da protección si la moto se me cae. Además, tuve que hacer una extensión de la parte trasera de la protección de la moto 19 pulgadas en acero inoxidable. Este es su cover para que estéticamente se vea bien. A comparación de la moto anterior, esta moto no viene con logo o con sticker. Yo tuve que mandar hacer ese sticker en tercera dimensión y plastificada para que la moto se pueda identificar porque todo el mundo me preguntaba que moto era esta. Les vamos a dejar la información debajo para que ustedes si quieren pedir estos stickers con mucho gusto se los hacemos llegar. Ahora voy a inclinar la moto para que ustedes vean porque yo puse los protectores. Ya ustedes se han dado cuenta físicamente la moto en el suelo porque tuve que hacer estas modificaciones porque originalmente no las trae. Ustedes se dan cuenta que ya la moto no cae al suelo como ustedes lo están viendo en el video. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias a Jorge que nos dio tremenda clase de modificaciones en una Goldwing nueva. Quería agradecer a la gente de Goldwing, al Club Argentino que nos dan su apoyo. Quería agradecer a la gente de Goldwing Club Chile que nos da su apoyo. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Suscríbanse, les voy a dejar toda la descripción aquí abajo. Suscríbanse que es muy importante para nosotros. Y nada, hasta la próxima aventura. Gracias. Gracias. Gracias.